Bueno, acá estamos gente de Libre Indirecto, los amigos nunca van a dejar de ser amigos y hoy la vida me ha traído de vuelta acá, a acompañar a Millos, con toda la gente, con toda la banda que se armó, el obelisco, había miles de personas durante toda la semana, hablaron y hablaron. Vamos a ver todo ese show y todo está acá en Libre Indirecto, espero les guste este especial desde Buenos Aires. Esto es Libre Indirecto. ¡Gracias! ¿Cómo estás Ana María? Muy feliz. ¿Estás contenta que por fin Millos haya venido? Sí, hace una semana hice mucha fuerza, sufrí. ¿Cómo viviste ese partido? Casi me muero, estaba con una amiga y morí. Ese día se nos acabaron las rodillas, ya no hubo camándula que funcionara. Me tiré al piso, temblaba, no podía más. Ah, pero entonces hincha, hincha, ¿en serio? Al abonar en Bogotá me extraño un montón ir a la cancha. Bueno Ana María, ¿y cómo ves las cosas para hoy? ¿Cómo ves a Watson que vuelve Mayer? Vuelve Mayer que pensábamos que no iba a estar, hace falta Torres, pero bueno, vamos seguro hasta un 1-1 vendría bien. Bueno, acá llegó Carlos, contento, fumando de los nervios. ¿Será por qué? ¿Qué será? Fue como bacano, esto mueve todo. Muy bien, la verdad, contento, esperar, sea el resultado que sea, igual tengo mucha fe que Millonarios va a ganar, pero lo importante es acompañarlo en todo lugar donde juegue. Yo vivo aquí en Argentina, llevo un año y para mí eso es devolverme un poco de mi país, es lo que yo más quiero, Millonarios es lo que yo más quiero en el mundo, aparte de mi mamá, lo único que me hace falta. Y tengo aquí la piel de gallina y sé que va a llegar y lo primero que va a hacer es llorar al ver a mi equipo. Este man se puso emocional, bueno, la verdad yo comparto los sentimientos, es muy jodido vivir afuera y ver al equipo de uno jugar, es donde uno está, es como traerle un pedacito de alegría. Con la vuelta de Mayer y con el momento de Wasson, ¿cómo es lo de todo? Bien, bien, Mayer tuvo una semana de descanso, lo importante es que ya se recuperó, hace falta desafortunadamente Román, pero Wasson la está metiendo, Wasson está muy conectado y lo importante es que Millonarios tiene una excelente calidad humana dentro del equipo, no hay problemas, el Hernán Torres brinda mucha tranquilidad, dice que van a plantear ese partido, como mejor se pueda, sé que Tigre es un equipo que tiene muchos defectos, es un equipo que realmente no es grande, viene de menos a más y eso lo tenemos que aprovechar, no ha ganado un partido en la liga aquí en Argentina. Hoy el equipo titular de Millonarios es 100% colombiano, ¿no? O sea, se ve que algo estamos haciendo bien. No, 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 estamos haciendo bien igual, los jugadores que están en Millonarios son jugadores de grande técnica, Pedro Franco, Roballo, Omar Vásquez, Otálvaro, Wasson, Cosme, se me quedan algunos, Ganiza, Ochoa, son jugadores que tienen una excelente técnica, que pueden jugar en Millonarios o pueden jugar en cualquier equipo del mundo, porque realmente tienen cualidades, es gente que va a llegar muy lejos, lo de Pedro Franco es alguien que va a llegar muy lejos. Bueno, Pedro Franco sonó que se iba para México, ¿no? Hace poco. Me desperté con esa noticia y no me gustó mucho, pero igual uno también tiene que pensar en el beneficio de él, de una persona que lo ha dejado todo. Hay otra cosa que no entiendo todavía, el tema de Richard Páez, ¿será que entonces si era necesario que se fuera en el momento justo? Son formas, son formas de trabajar, cada equipo, cada técnico tiene su manejo de plantel, Richard Páez es un equipo, un técnico que nos dio cosas como una Copa Colombia, que es una Copa Postobón, que es válida, son victorias que a nosotros nos sirven, pero Hernán Torres es equipo que lo agarra, equipo que es importante, Tolima, Itagüí. Ya todas las finales, Diego. Se merece un campeonato y este año Millonarios va a ser campeón, y vamos a ser doblemente campeón. Bueno, Dios lo oiga, mucha suerte en el partido, muchas gracias. Acá estamos con los hinchas que están llegando a Victoria, para ver si nos vamos con una Victoria de acá. ¿Cómo van ustedes? Muy bien contentos, aquí dentro, era muy asustente. ¿Todos los amigos se conocieron acá o cómo ya conocieron? Ah, yo es mi novia. Desde Colombia venimos, ¿no les pasó a mi noviembre? Ay, qué mierda eso. ¿Hace cuánto fue acá? Cuatro años. Bueno, acá estamos con Óscar, otro hincha embajador que ha llegado a Victoria a poner el aguante con la bandera en los hombros, a ver, ¿cómo ve todo para hoy? Nada, lo veo muy bien, venimos con toda la confianza, armamos una fiesta increíble en Buenos Aires, venimos escoltados, nos han traído súper bien hasta acá y nada, con toda, con toda, porque hoy, hoy no la llevamos, hoy Colombia gana, con la bandera, con mi camiseta y con toda la fuerza de Bogotá, adelante Colombia. Watson y Mayer, ¿cómo los ven para hoy? Muy bien, siempre, o sea, vienen con la camiseta puesta, vienen con todo el aguante, vienen con todas las ganas y seguro que van a hacer un gran papel. ¿Y el marcador y goles de quién? 3-1, esperemos que de Candelo, sí, exactamente, y qué, no sé, Pedrito tal vez, o sea, cualquiera. Pedrito uno de cabeza de Pedrito. Cualquiera nos puede dar una gran sorpresa. Se lo merece Pedrito igual, gran capitán cuando no está mal. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes muchachos, que estén bien. Gracias. Somos como somos, decadentes, así somos. Somos como somos, decadentes, así somos. ¿Qué necesito? Si no hubieras aparecido esta niña, la lona sin nada y sin amigos, este malo te vuelo para que llevo y eremos, en un lado aterrizamos en lugares remontes. Sos mi escudo, mi bandera, mi vida entera, el sentimiento que siempre llega, el trago perfecto que borra mis penas. Soldado de flobo, de tu alegría, somos la fruta perdida, el beso de criollo que cura las heridas. Bueno gente, acá se acabó el partido en victoria, 0-0, un partido entretenido. El segundo tiempo un poco más opacado por la actitud misma de los dos equipos. Tigre salió a buscar mucho más el resultado, Millonario salió tranquilo, como la espera de que se diera el 0-0. Lo que queda es ver cómo se plantea el partido de vuelta en Bogotá el próximo jueves. Esperemos que Tigre no nos llegue a complicar con un gol en contra, porque es muy desfavorable el gol de visitante. Y por otra parte, Millonario se mostró como un equipo sólido, un equipo que tenía ideas, que salía a proponer, lo que hubo mucha falta fue definición. Entonces esperemos mejorar para eso, esperemos que lo de Wasson no sea grave y que Mayer, Harrison, Cosme y Wasson estén en buenas condiciones para definir el partido el próximo jueves. Hernán, ¿cómo vamos a hacer con todos esos partidos que se nos vienen? Bueno, ser inteligentes, saber manejar las cargas, saber elegir los hombres para determinados partidos y como lo he dicho, yo confío mucho en el grupo humano que tengo, en los que están aquí y en los que están en Bogotá, para cumplir y responder a los dos torneos. ¿Va a tratar la nómina en algún torneo, en el torneo de Colombia o en la suramericana? Y la otra semana tengo que tener dos equipos, uno que fue con Tolima, otro que fue con Tigre, porque no puede ganar el mismo equipo de las dos partidos, jugamos miércoles y jueves e indiscutiblemente tenemos que tener dos equipos con Tolima. Yo soy Flo, el nuevo Chico Top, arranco el miércoles, salido de la oficina. Todo el mundo saltando con el resto, porque allá afuera te espera el pared y yo me leo al compás, y yo encima, que me acabo de verte. Y todo el mundo saltando con el resto, porque allá afuera te espera el pared, y yo me veo al compás, y yo encima, que me acabo de verte. Y todo el mundo saltando con el resto, porque allá afuera te espera el pared, y yo me veo al compás, y yo encima, que me acabo de verte. Y en el arancas, soy rey sin color, nadie en el arancas, que bailo con un ladrillo, y alzando su mar, voy a ospedar, voy a quedarlo como alguien. Y en el arancas, soy rey sin color, nadie en el arancas, que bailo con un ladrillo, Y en el arancas, soy rey sin color, nadie en el arancas, que bailo con un ladrillo, ¡Gracias por ver!